Hola amigos, muy buen sábado, les mando un gran saludo a todos, aquí estuve desempolvando esta guitarrita que me compré afuera hace unos años y al final la usé un par de veces en una grabación y después no la usé nunca más y es muy linda. Y bueno, judeteando se me ocurrió una versión distinta de una canción que es muy conocida, que seguramente ustedes conocen y algunos quieren mucho, que es la nueva samba para mi tierra. Acá se va en este sábado, en este, ¿cómo es que llamamos esto? Siempre en sábado lo llamamos, bueno, sí, siempre en sábado porque es la cancioncita que toco todas las mañanas de cada sábado para ustedes y por la noche cierro con otra cancioncita que canto, pero ya en el programa de radio este que comencé hace cinco semanas, en Radio 10, Planeta Media, donde ahí me divierto transmitiendo la música que me gusta, como siempre, haciendo cosas que me gustan y que quiero compartir. Aquí se va No quiero vivir sin ti, mi tierra No supe fuera de ti, mi tierra Pregunta en dónde quiero sufrir O en qué zona quiero amar O en qué lugar voy a morir Esa es mi tierra Nadie dice que te quiere Nadie dice que te quiere, mi tierra Nunca mientras te camina Amaneciendo en Montevideo Ya todos dicen que te extrañan Que no son nada sin ti, mi tierra Que no son nada sin ti, mi tierra Si en un espejo nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida Esto también le sucede Esto también le sucede A la madre de todas las cosas Esta es mi tierra No quiero vivir sin ti, mi tierra Me interesa Me interesa hasta tu desencuentro Si algún rumbo he de seguir Si una historia quiero hacer Sin un camino de trazar Sin un camino de trazar Que sea mi tierra Sin un camino de trazar Y a la madre de todas las cosas Y a la madre de todas las cosas Y a la madre de todas las cosas Que no son nada sin ti Si en un espejo nos miramos Amor, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida, esto también le sucede, a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. Yo quiero vivir sin ti, mi tierra, lo supe fuera de ti, si algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, dirse a mi tierra, mi tierra, mi tierra. Mi tierra. Mi tierra. Mi tierra. Mi tierra. Mi tierra. Gracias.